El ritmo de la mañana de Ritmo 96 El ritmo 96.5, esta canción me recuerda a una amiga Ah Ay si, era un Pokémon Ay un Pokémon Un Pokémon Si, más Faker Diablo ¿Quién es ese Pokémon? Si, 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 el mundo tiene que querer a las personas, no importa su color, su raza, preferencia sexual, ni que tan feas sean Si son buena gente, quiérelo Si, es verdad, estoy contigo Que es lo que importa Estoy contigo, estoy contigo Si, si, si Yo la quería mucho a ella Lo que pasa es que nuestra relación de amistad se ha enfriado por la distancia Vamos a hablar aquí de un tema controversial La discusión que tenía ayer con un grupo de amigos Que decían que el hombre, si la mujer es mala en la cama Si no lo hace bien, puede llegar a amarla Pero la mujer es incapaz de amar a un hombre que sea malo en la cama O sea, pues tengo una relación Pero si el tipo, si el tipo no tiene el performance, el desarrollo en la cama Que ella de verdad la lleve a sentir lo que ella desea No llega a amarlo Yo quiero que discutamos esto aquí en el ritmo de la mañana a esta hora ¿Está usted de acuerdo? Tu experiencia, quiero escuchar la experiencia Tanto de hombres como de mujeres ¿Has llegado tú a amar a una persona que sea mala en la cama? Pues yo llegué a amar a alguien que ni siquiera me dio sexo Wow Ey, yo también Sí, yo creo que yo estaba engañado Yo duré cuatro años Yo creo que yo lo que estaba era en una relación de amistad Que la llamaba noviazgo Pero yo duré cuatro años sin sexo Y yo también Era eso, yo estaba en una amistad Pero En una amistad bacana Pero que ella llamaba esa amistad noviazgo Exacto, yo entiendo lo mismo, sí Pero que tú sabes que uno tenía necesidades, ¿no? Y había que, tú sabes, resolver chacabanamente Vamos a la línea entonces Al 531-9650 ¿Qué dicen las mujeres y los hombres al respecto De esta afirmación de mi amigo Que él afirmaba ¿Cuál es la pregunta? Él decía Él decía Ayer Que un hombre Puede llegar a amar a una mujer que sea mala en la cama Pero una mujer es incapaz de amar a un hombre que sea malo en la cama con ella Yo estoy de acuerdo Con el pana Sí Es difícil, es difícil Y La verdad es que van a poner el gusanado Que si tiene cuartos Porque yo conozco los rullidos de la mañana Pero Dicen que si tiene cuartos Que le aguantan Que quise cuartos No Ella lo puede aguantar Pero le va a pegar cuernos Apile cuernos Ella lo aguanta lo que Hasta donde ella le pueda sacar No, no Pero le va a aguantar Pero pegándole cuernos ¿Qué dices tú? Aquí en el ritmo de la mañana 531-9650 Buenas Dale Buenos días Yo estoy de acuerdo Por ejemplo en el caso mío La jevita mía yo la agarré nueva O sea Sin mucha experiencia ni nada Ella no era muy buena en la cama Pero Lo que a mí me gusta de ella es que ella fue aprendiendo Porque una cosa es que tú seas malo Y no tengas el interés de aprender Ella quiso aprender Y ahora es buena Pero al principio Era un bobo Pero ella Ella no le hizo aprender Y quiere que te diga algo Las mujeres son más proclives A mejorar con el tiempo que los hombres Que los hombres Es verdad El hombre como que no aprende mucho Él llega a un punto y ya No, no, no Hay tigres que nada más saben hacer El paso del chip y jamel No Y que si tú tratas de decirle algo Se ofenden Se ofenden Porque yo entiendo Se le hiere su ego Se sienten heridos ¿Qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con mi amigo? Él afirma De que las mujeres No pueden llegar a amar un hombre Que sea malo en la cama Al contrario del hombre Que puede llegar a amar una mujer Que sea mala en la cama ¿Qué dices tú? Buenas Buen día Buenos días Mi marido Cuando yo lo conocí Él era malísimo Y yo lo he enseñado Y eso está aprendiendo Y yo lo quiero mucho Claro Porque el tipo mejoró Pero si el tigre se hubiese quedado igual ¿Tú te hubieses quedado con él? No Claro que no Le había pegado sus chifles Míralo ahí Ahí está Me gustan las mujeres de este programa Y hace gente que habla De que la República Dominicana No ha avanzado El país más avanzado del Caribe Me escriben por aquí No podría Al tiempo uno se jarta Y es verdad mi amor Es un bobo 7.11 Es el ritmo de la mañana Es el ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Hoy mi video lo voy a subir un ching tarde Porque me puse a leer aquí en la cabina Y no pude grabar Así que van a tener que esperar El video que subo a mi canal Ahorita Hablamos ahora Peter Vázquez De que la mujer Es incapaz De amar a un hombre Que sea malo en la cama El hombre al contrario Es más flexible Si la tipa no es muy buena Él valora otras virtudes Y termina amándola No estamos para enseñar a nadie Esa es esa vaina El que llegue Que venga graduado Y con experiencia Ya estamos viviendo En una época donde Además Suena tú que estás viejo El conformismo El conformismo Es un Es una virtud La gente ahora está Con la otra Por su bonitura Porque se ve bien Por bonito Y ese tipo de cosas Y ese tipo de cosas No porque Porque existan ciertas características Que lo hagan merecedor De estar con esa persona Si es malo en la cama Puede estar explotándose De bueno Ahora no es eso La gente joven ¿Qué llaman? ¿Tú sabes cuántas mujeres Anchas y tigre impotente Más Pene chiquito Están juntos Y tienen 20 y 30 Están juntos Están juntos Buenos días Buenos días ¿Qué opinas tú De esta afirmación Que hace este pana De que las mujeres No llegan a amar A un hombre Que sea malo en la cama Yo entiendo Que eso es correcto Ahora yo te voy a contar Una experiencia que tuve En una ocasión Hay mujeres que dicen Por ejemplo Que no les gusta Que el hombre Le practique sexo oral Y a ella tampoco Le gusta practicar Que eso es un poquito Más fuerte Entonces yo tuve Una pana Que le pasó Como cuando alguien No come aguacate Y tú se lo ves Entre la boca De repente La tipa decía Que no Que a ella no le gusta Que bajen ahí Cuando bajé Yo vi que ella Vieron los ojos Para arriba Y entonces Como tú dices Coño como tú lo cuentas Me dio hasta deseo Yo también De buscarme una panocha Y hacerle eso mismo A mí se me hizo agua A la boca A mí se me hizo agua A la boca Somos unos degenerados Buenos días ¿Y tú qué opinas? Bueno Fácilmente La mujer abandona Seguido Cuando la mujer Se conoce Y sabe lo que quiere Abandona Ahora el hombre No, el hombre Un animal Que se satisface Un metisaje Ya hay punto Sin embargo De hecho La mujer puede ser Una estrella de mar Y el hombre Se va A vaciar Como un camión De gran agua Igualito Pero la mujer No La mujer Lo que necesita Es ese clima Lamentablemente Lamentablemente Está al punto Que a veces Las mujeres Son más Sexual Que el hombre Pero claro Pero claro Es así La mujer Es muchísimo Más sexual Que el hombre Lo que pasa Que la mujer Una gente Que pueda tener Dieciocho En medio minuto Pero claro Pero lo que pasa Es que la mujer Es menos vocal Sobre la sexualidad Lo que pasa Lo que pasa Es que la mujer Ha vivido oprimida Y en eso Estoy de acuerdo Con la feminista Ha tenido que reprimir Su sexualidad Durante muchos siglos Eso se ha convertido En una cultura Pero la mujer Muchísimo más sexual La mujer Que logra liberarse De los convencionalismos De los tabúes Y las vainas Hay que buscarle Un burro Para que la satisfaga Dice por aquí Este amigo Dígalo duro El hombre Es más flexible Porque se le importa Que sea la momia Uno lo que Uno lo entre ya O la ponen cuatro Y listo Fin delito Se masturban Con una mata No van a coger Una mujer Que por lo menos Tiene un par de teta Está viva Y está calentita No Y tiene teta Ajá 715 Buenos días Bueno Sí Totalmente de acuerdo Con la Con la La Así mismo Como lo dice Pero en el caso De nosotros los hombres Te digo algo Mira Puedes una peluchita Y uno por lo menos Por el ego De uno De hacer la vitina Con ella Uno se va a quedar ahí Pero La que me pilonea Jevi La voy a buscar Sea como sea El piloneo El piloneo Sí El piloneo De la mañana Buenos días Yo quiero poner un programa De la tarde Ahora Apunta a ese nombre El piloneo De las cinco Buenos días Para hacer la competencia A Jorge Que está solo Sí, sí Hay que hacer esa Buenos días Dale Nadie me hace trabajar Oye Te lo digo en inglés Never in the life Si la mujer No sabe Oiga Que le enseñe Su mamá O su papá Conmigo Es práctica No teoría Vamos al mambo Coño La televisión Se ha perdido De muchos buenos Humoristas Coño Tanto talento Dando servicios De vaina De transporte De turista Y vaina Yo estoy loca Por conocer a Punta Can A Punta Can A Punta Can A una gente Que yo quiero Beber cuando tiene Que ser un vacilón Sí 7 a 16 Estamos hablando Esta hora Este amigo plantea De que las mujeres No llegan a amar al hombre Si es malo en la cama Pero La La El hombre Es capaz de llegar a amar A una mujer Aunque ésta sea mal En la cama ¿Qué dices tú? Buenos días Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo estoy de acuerdo De que hay mujeres Aunque el tigre Sea malo en la cama Se acomodan Con un tigre Que la casa bien Que por lo menos Le ayude económicamente Pero le pegan Su mardito cuerno Por abajo Claro que sí En que no hay felicidad Completa Es verdad Y la última De esta vuelta Buenos días De las Buen días Dale El hombre busca Una excusa En el caso del matrimonio Porque el noviazgo No cuenta Si no es el matrimonio Uno busca una excusa Que te haga quedarte Como pareja y matrimonio Y después lo demás Sí mismo Como un camión de garabillas Tu cepa no cepa Eso mismo decía El amigo mío Dice que el hombre Cuando va a formar familia Se fija en otros atributos Que no necesariamente El performance sexual No, no importa Porque si fuera por maja Todas las prostitutas Fuesen casados Fuesen Tuviera exactamente Hay dos ritmos que nosotros tenemos hoy a hablar de eso Gracias papi El caso de Hay dos ritmos Porque hay uno mío Y hay uno de ustedes Que mandó el oyente Ah es verdad Sí Hay dos Pero vamos a manejarlo Es verdad eso que dice este pana Si fuera por eso Y ciertamente Ellos buscan otro atributo Es verdad Yo estaba conversando eso No sé si todos los hombres piensan igual Pero por lo menos En el círculo de amigos que yo tengo Todos los amigos que yo tengo Lo que más Cada vez que hablan de sus esposas Lo que resaltan de ellas Independientemente de que yo tengo amigos Que son muy perros Que son muy discretos Pero dicen que lo determinante Para tener la esposa que tienen Son los traits de personalidad Claro que sí Personalidad, familia Familia, valores Cosas Porque yo Lo que buscaron Es formar una familia con ella Dicen Alberto Yo tenía una perra Yo le pago a un sitio Me dijo uno Si es una perra que yo quiero Así en esos términos Es así mismo Yo le pago a un sitio Pero yo quiero una mujer Que sea más que eso Y si yo la pudiera Y como es difícil de conseguir Al que tengan todas esas cosas Y que además es un perro Yo valoro eso primero Y muchas veces El tigre no le importa un carajo Ni siquiera si la mujer Sabe hacer un sexo oral Y nada de esa vaina Ella no sabe hacer eso Si tiene 30 años adelante No piensa así Eso era antes Tocara a esta gente Y ahora no El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano